La playa El Majahual, en el Departamento de la Libertad, fue uno de los principales destinos turísticos para la Semana Santa del 2022. Las minutas y los mangos en flor daban la bienvenida a los veraneantes que buscaban darle gusto al cuerpo y al paladar. Esta le cuenta unos 50. Lleva banana, piña, la jalea de tamarindo con coco. Y para la hora del almuerzo también había variedad para elegir. El pollo de 3 dólares, hay pescado de a dólar, de 2 y de 4. La playa también ofrece diversas actividades para que los visitantes puedan disfrutar. ¿De San Juan o Pico venimos? No, pero andamos varios, hemos venido en equipo, en equipo de fútbol. Está bastante bien porque no hace mucho sol, nos está requemando mucho uno. Después de almuerzo vamos a ver si da mucha pulzón por ahí. El puerto de la Libertad también es una parada obligatoria. El mercado del lugar ofrece una diversidad de productos frescos para preparar deliciosas comidas como los tradicionales pescados forrados o los cocteles de mariscos. Le tenemos el mixo que lleva pescado, camarón, calamar, conchita que se le abre al momento, fresquita, accesible, de 3, de 4, de 5, allá al punto de cada cliente. Informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez.